Esto respondió el presidente Luis Fernando Mena sobre el extranjero inglés Mantilla habló de su cambio en el clásico, John Vásquez y su particular celebración ¿Por qué festejo así? Hola, sean bienvenidos a Estas Tu de Porcalineus Bueno, bienvenidos gente a esta comunidad maravillosa del fútbol Empezamos, ¿Qué respondió el presidente del clásico? El presidente del Cali sobre el inversionista extranjero Escuchemos un video que sacó aquí Diego Saviola, Diego Saviola Díez en Twitter Que dice, el inversionista gringo, interesado en llegar a la suepa de Portio Cali Habló en la asamblea y lo presentó Luis Fernando Mena, escuchemos Porque no hay culo, pero quiero presentarlo y quiero el traductor simultáneo al lado Bueno, un saludo para todos Bueno, un saludo para todos Bueno, un saludo para todos a todos ustedes wonderful people and such an amazing club. Es un placer para mí estar aquí con todos ustedes y ya comenzaré a darles la explicación. I'm out here representing, taking a look at the facilities and this facility, taking a look at the club and bringing opportunities to, you know, work together with the club. We have a lot of financial instruments, certain opportunities, certain ways to be able to bring certain opportunities to the club, to bring certain instruments and different creative ways to really help this club in a major way. We are showing great interest in doing so. Tenemos muchísimas oportunidades y queremos aportar y ayudar al club de muchas maneras y nosotros tenemos la capacidad para poder hacerlo. Bueno gente, así como lo vieron en el video, así fue la presentación del empresario británico que quiere comprar al Deportio Cali. ¿Ustedes qué opinan? ¿Él sería una buena inversión para el Deportio Cali? Como dice Luis Fernando Mena, el Cali debería vender a parte del equipo del estadio y lo que quiere Luis Fernando Mena con esta inversión es que compre el 80% del Cali y los empresarios y los tres juntiles que se quede con un 20% de qué opinan. En ese momento, con la situación que se ve, es que no hay que preguntar. El Cali, vea, lo que tienen que llegar a la asamblecia, vamos a votar. ¿Quién está en el favor de venderlo? ¿Quién no está en el favor de venderlo? Listo, llegará un acuerdo de porcentaje, tanto para inversionistas, tanto para nosotros. Ya, no le pongan a hablar de más, solo de, si llega un inversionista y le dice Muchachos, tengo la plata, lo puede dar en números verdes, ustedes verán, me dan el 90% del equipo del 80% o lo que sea. El Cali se tiene que vender y punto, no hay más, véndanlo, ya. ¡Ah! ¡Problema resuelto! Y ya, y ya el Cali empieza a, a, a levantar. Ya lo verán. ¿Qué es el problema del Cali? Los problemas internos. La última directiva hace que el Cali no prospere en la liga Pet Play. Ya lo verán. De aquí saldrá. Cuando compren el Cali, el Cali será otro. Ya lo verán. Ya lo verán. Bueno gente, para cambiar de noticias, sí. ¿Qué dijo Mantilla sobre el cambio en el Clásico? Sobre el cambio. Son decisiones del profe. Él sabe que el momento ingresará a los compañeros. Creo que sabe mucho de esto. Y sabe que momento podemos aportar, que momento otros compañeros pueden darle algo diferente al equipo. A seguir trabajando y levantar eso. El Clásico. Era un partido importante para nosotros. Poder sumar 10-3 puntos. Quería montarle esta alegría a nuestra familia hinchada que nos acompaña. Se nos escapó mucha impotencia porque sabemos que lo trabajamos al final y no logramos una victoria. ¿Qué faltó para ganar? Fue un partido muy intenso. Corrimos y luchamos los 90 minutos. Generamos opciones de gol. No pudimos concretar. Hay que seguir por el camino entregando todo. Y esto estoy seguro que los resultados van a llegar. Las cosas de mis jugadores no las hablo públicamente. Él quería va y busca y le explica el tema. La entrada de Gustavo cambió algunas cosas y cambió el perfil de jugadores. Porque mientras corría por el mundo del fútbol. Hoy es más fácil sentarnos con pierna cambiada con el perfil. Colocamos a Velasco por un perfil de cambio. A que levantara la pelota porque ellos se habían metido atrás. Y pusimos a John Vásquez por el perfil contra la alternativa a eso. Jugamos un reto con 2-9. Porque necesitamos definir. En algunas de ellas se sacrifican jugadores. Es entendible. Pero piensa uno en la productividad del equipo. Pues bueno, esas fueron palabras de Mantilla tras su cambio. ¿Será que salió molesto? ¿Será que creo que en los 90 minutos ustedes qué opinan? ¿Mantilla salió descontento tras el cambio? ¿O qué os satisfecho? Lo leo en los comentarios. Bueno, bueno, bueno. Venimos con John Vásquez y su grito en el festejo. Y posteo en Instagram sobre su motivación tras empatar en el Clásico. Como pueden ver, así fue la celebración de John Vásquez tras su gol marcado en el Clásico. Y dejó un posteo en su cuenta de Instagram que dice La paciencia es una de las habilidades más difíciles, pero es más importante de aprender. El éxito requiere tiempo. Tienes que estar dispuesto a esperar a que tu arduo trabajo finalmente rinda frutos y valga la pena. No te rindas. Hermosas, increíbles palabras de John Vásquez tras su celebración y el empate del Clásico. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gustó o no les gustó la celebración de John Vásquez a la afición? Te lo leo en los comentarios. Comunicado. La Asociación Deportiva Cali informa a asociados, hinchas, medios de comunicación, periodistas y opinión pública que carece de toda veracidad que nuestra institución se haya acercado al jugador Jorge Marciglia para que regrese a la práctica profesional del balompié. El señor Marciglia no tiene las condiciones médicas para poder jugar al fútbol a nivel profesional. De hacerlo podría en serio peligro su vida. Para la Asociación Deportiva Cali siempre estará por encima del deportista, la persona y su existencia. Santiago de Cali, marzo 28 de 2023, Luis Fernando Mena, presidente, el Comité Ejecutivo y la Asociación Deportivo Cali. Pues bueno gente, con eso llegamos al final de las noticias por el día, no olvides suscribirte a todas mis redes sociales que estamos activos a día a día subiendo las noticias más importantes del Deportivo Cali. No olvides suscribirte a todas mis redes sociales, tanto a YouTube que me ayudaría muchísimo. Vamos por la meta de los 3.000 seguidores. Yo me despido por el día de hoy y nos vemos en un próximo video. Adiós.